Me quedé con las ganas de morderte en la boca Me quedé con las ganas, no preguntes por qué Me quedé con las ganas de beber de tu boca Me quedé con las ganas, por eso regresé Me quedé con las ganas de apretarte a mi pecho Me quedé con las ganas, no preguntes de qué Me quedé con las ganas de volver a tu lecho Me quedé con las ganas, por eso te busqué Me quedé con las ganas de hablarte todo lo que calla al encontrarte Me quedé con las ganas, con las ganas de amarte Me quedé con las ganas de darte el amor que pensaba guardarte Me quedé con las ganas, tú bien sabes de qué Me quedé con las ganas de apretarte a mi pecho Me quedé con las ganas, no preguntes de qué Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas de volver a tu lecho Me quedé con las ganas, me quedé con las ganas, tú bien sabes de qué Me quedé con las ganas, tú bien sabes de qué